Apu, Contiti, Huiracocha, vuelve la majestuosidad del festival internacional más popular de la región del Cusco. La Municipalidad Distrital de San Pedro invita al 45º Festival Folclórico RACCHI 2015. Encuentros sin precedentes de música, danza y cultura de las alturas, magia que rebase el límite físico y que se impregne en el alma y el corazón de todos los que la presencian. Domingo 21 de junio, a partir de las 8 de la mañana, Iglesia Explanada del maravilloso Templo del Dios Huiracocha, Distrito Histórico de San Pedro, provincia de Canchis, herederos de la cultura nativa en el país y de toda la sangre. Invita el señor Víctor Aroski Pahuiche, alcalde y su cuerpo edil.